¿Qué vas a hacer hoy? Un bat de strip boy, tal vez una linda Spiker, si eres mujer y mañana qué, a quién te querrás parecer, eh? Un palur de insulso del concurso de, joder, falta de creatividad, insuficiencia de neuronas para desconectar Vidal, mal, el voz demasiado nasal, construcción española mientras rema a su hora va, ah, demasiado jaleo mi cordia, no, yo prefiero California Y eso es lo que quiero, ser un surfero de élite, demuestra al mundo entero que no tengo límites Tanta presión me puede y me duele y no ser yo, saldré a plató temblando para gritar, oh my god Vivo en una mentira y no sé cómo salir, y sentirá, perdirá, oh esta es la canción Oh, ¿qué vas a vender sin tu nación, para tu nacer, eh? Disme que va a ser Envidia mi talento, quieres saltar dentro, tropecientos como tú lo siento Lo siento Reza pa' que te tengan en cuenta, y después cuenta a todos los que rezan ¿Con qué listeza? Caíste en el pozo de los olvidados, así solo reclamo Bye bye, mi picolísima, qué lástima, la decisión no es mía ¿Cómo va a funcionar? Es tu manda más y su cordia, haciéndose lo que en un lambo con barris de Georgie Y tú eres un antisistema, pero sofra tu flema y te puedes quemar Dame tu paz porque irá a acceder a la fama, me haré súper, estar adiós a la vida sana La droga es una moda boba que te debe molar, atarte una soga, llora y grita, no puedo más ¿Qué vas a vender sin tu nación, para tu nacer, eh? Dime, 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 qué vas a vender, eh? Dime, 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 Pazona, Coca-Cola, un Amazonas por talad El marketing, la chispa, mi casa, un menor de edad Me anula vuestra farsa y falta de humanidad Y a Cuba y a Coltali, vamos por un idioma universal ¿Qué va a hacer de mí? Sin tu nación, pa' tu nacer Dime, dime